Las primeras claras del sol es muy bien Son las primeras horas, espera tú Valencia, deserta, callada, desoro y chifón Ciudad que desperta prismátic, humita, pillón Las primeras finestras ya reflexen La vida, los barris y el núcleo más fosc Valencia diversa, repleta de ritmes y olores La ciudad inmensa que respecta todos los colores Y es de Euská, restante y cuárez Contenles historias que Sembla cada imoblidad Ambre el paso del temps Tres cultures, mil miradas, camí de extremos Dillón, somiant dins de tú Ay, ciudad que desperta, espero amig dormir d'estas Deixem que vinga la lluna La teua lluna demà Ay, ciudad que desperta, es que siga de veritat Deixem que vinga la lluna que demà Millor serán Iax i mar, rius i cel Horta que te envolta en flors de mel Les dunes de sorra, tildo la tren Ignoren la ranxola que se enfila per les platges I els teus camps que t'oxitxenen per a respirar Lluita per coexistir la bona txendia urant Futurista arquitectura contrasta absolut Noves glòries, noves penes, sempre per a tu Ay, ciudad que desperta, espero amig dormir d'estas Deixem que vinga la lluna La teua lluna demà Ay, ciudad que desperta, es que siga de veritat Deixem que vinga la lluna que demà Millor serán Ay, ciudad que desperta, es que volen obrirte al mar I el mar s'obri per a tu, el mar de la infinitat Ay, ciudad que desperta, es que siga de veritat Deixem que vinga la lluna que demà Millor serán Millor serán Millor serán Mar piel Minori serán Gracias.